Hola, por favor, un gusto, un gusto, hermoso todo, me encanta. ¡Finación! 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 Pero recién comienza, Fio. ¡Hola, palmitas! Vamos a dormir. Vamos a dar abajo, ¿no? No, vamos a dormir. ¡Hola, palmitas! Muy bien. Mi nombre es Ari. Y voy a encantarles a todos ustedes. Quiero que les damos con un fuerte aplauso a mi amiga, Fio. ¡Hola, hola, hola, hola! Buenas tardes, felices vacaciones. ¡Hola! ¡Hola, amigo! Y ahora vamos a recibir con un fuerte aplauso a mi amiga... ¡Ayudo! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! Para venir a jugar esta pista de hielo. ¡Qué bueno, bienvenida! ¿A vos a qué te gusta jugar? Bueno, a mí me gusta jugar a muchísimas cosas en estas ocasiones. Trotas de actuar, quiero que le sigamos con un fuerte aplauso a un amigo súper especial que todos los chicos y las familias de Madrid Argentina lo van a conocer y lo conocen. Quiero que le sigamos con un fuerte aplauso al amigo... ¡El León! ¡Qué bonito... ¡¡Ja, belleza! ¡¡Ja, betterbagás! ¡¡ishi, 느낌이, Pangino, 아니야! ¡Ohhh! ¡Wooow! ¡Oh, patinas! ¡¿Qué lindo?! ¡Hola, Dios! ¡Gracias, padre! ¡Que pillяют tus salas! ¡Que delicioso! Hola, León, como me extrañé... ¡Hola León! ¡León! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya estamos todos! ¿Quién suena al comenzar a jugar? ¿Quieren ustedes dos? Les pregunto a la tribuna ¿A quién les gusta jugar? ¿Quién? ¿A quién les gusta jugar? ¿A quién le gusta jugar? ¿A quién le gusta jugar? ¿A la mancha? ¡A la pelota! A la triunfilla! ¿A la mancha? ¿A qué jugamos? ¿A la mancha? ¿A quién jugamos? ¡Por acá! ¿A qué le gusta jugar? ¿A la mancha? ¿A la mancha? ¿A qué? ¿A qué? ¡A la pelota! ¿Cómo vamos? ¡A la gacha! ¡A la gacha! ¡A la gacha! ¡Un montón! Sí, acá hubo un redirecho a los 90 porque le dijeron que está fuera de las calles. ¡A la gacha! ¡A la gacha! ¡A la gacha! ¡A la gacha! Podríamos hacerte equipo todos juntos. ¡Recuerdo! ¡A la gacha! ¡Sí! ¿Sabes que me gusta jugar a mí? A ver. ¿Me gusta jugar a hacer? ¡Eso! 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 ¡El techo al suelo! ¡El ancho del techo! ¡Y todas esas cosas divertidas! ¡Canta! ¡Eso! ¡Dilea! Un video en vivo de Team Vlog para mostrarle a todos malinas los que vinieron a visitarnos. ¡Canta! ¡Bienísimo! ¡Bienísimo! A la cuesta de tres y de aquí la todos le damos ¡Hola! ¡Sí! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a la tres! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Salude! ¡Salude todos! ¡Hola! 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 ¡Qué bueno! ¡Hola! 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 Muchísimas sorpresas por esta tarde así que las que nos quejan! ¡Ok! ¡Los vemos en la próxima! ¡Chao! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Wow! ¡Siete mil seguidores! ¿Saben algo? Yo les quiero decir a quién me gustaría ser a mí. A ver... A mí me gustaría ser una estrella de Rock and Rock! ¡Wow! ¡Wow! ¡Me encanta! Y salir por todo el mundo y tocar en vivo. ¿Ya lo regaló? Me encantaría que mis amigos se sean parte de esta banda. ¿Nosotras? Sí, ustedes. Y a Tejón también. ¿Y con tres? ¿Con tres? ¿Se animan? Sí, claro. Sí, obvio. Pío. Patería. Patería. Ahí está claro. Sí. León. Guitarra de Técnica. ¡Vamos! ¡Vamos! Y todos ustedes van a ser parte de esta banda de Rock and Rock. ¡Con las palmas y gritan! ¡Sí, vamos! ¡Vamos! Muy bien. ¡Vamos! 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 A nivel del mundo, a nivel de su corazón, pintarme los cielos, la luz de todo el flujo, proteger ese estado y venir a bailar el sol, ¡Rap, rap, rata! A bailar en los cantores de los colores, ¡Oh, sí, ja! A bailar en los cantores de los colores, ¡Oh, oh, 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 oh! A bailar en los cantores de los colores, ¡Oh, sí, ja! A bailar en los cantores de los colores, a bailar en el rock and roll de los colores a bailar en el rock and roll de los colores de los colores de los colores 3, 2, 1 Muy bien ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Los vamos un abrazo! ¡Los vamos todavía! ¡Los me juro una idea! ¿Ya que vea todo el mundo cantando y bailando? ¿Qué tal si enseñamos un paso? ¿Un charla? ¿Qué va haciendo? ¡Listo! 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 Vamos a aprender nuestras cosas en el punto de tres. Uno, dos, tres. ¡Ah! En las buenas y en las malas, te invitamos a soñar cada pueblo una aventura, porque un libro será, siempre será, matito y mirar. Muy bien, bastante bien. Muy bien. Hacemos repaso, a ver acá. Volvemos acá, en las buenas y en las malas, te invitamos a soñar cada pueblo una aventura, porque un libro será, siempre será, matito y mirar. ¡Muy bien! ¡Excelente servicio! ¡Sí, chicos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver, porque a alguien le gustaría ser el cerro, a alguien me gusta hacer incluso el cerro, al león todavía no sabe. ¡Matinador! ¡Matinador! ¿Pero! ¡Muy bien! Kirito, beymere un cerro, a quien estaría ese, a quien el cuento, sí, me es un poco loco, pero a mí me gustaría ser... Una pirata, sí, con un Chenet, el oro, ¡yo paro! El gocante es oro, con elあの de oro y ser un bala. ¡NELIZANA! ¡Buena! ¡Naziza! ¡Buena! ¡Naziza! ¿Y cómo se hace? Digo, parece que no irá nada. Y me parece que... con un viaje de imaginación. ¡Ah! ¡Claro! Sí. ¿Y cómo es eso? Bueno, vamos... pero no necesito ayuda, sola no me iba a poder, ¿eh? No, pero somos un montón. ¿Me prometen en ayudar? Sí, sí, sí. Todos. Vamos todos a un viaje de imaginación. Y para eso, necesitamos cerrar los ojos. Todos llaman los ojos. No, realmente. El que abre los ojos, se pierde el juego. Bueno. Vamos a... ...descubilar aire de punta de nariz. Y a sacarlo de por la boca. Y nos vamos a imaginar ese aire que es claro. Es de un color. Sí. De nuestro color favorito. Puede ser el rosa, el verde, el azul... ...o multicolor. Y una vez que respiramos mucho con ese color, nos vamos todos pintados. Todos pintados y listos para entrar en el mundo del aire. ¡Ahí sí! Donde todos los sueños se hacen maldad. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Es un barco lleno de turistas. ¡No! ¡Es un barco grande! ¡No! ¡Es un barco grande! ¡Viene hacia nosotros! ¡Sí! Y ahora sí estamos listos y abrimos los ojos. Porque hay que estar muy despiertos. El barco grande ya está acá. Y para que nos parezcan una aventura. ¡Cortierla! ¡Marco y hielo! ¡Es un barco grande! ¡Entonces ve! ¡Y por qué generación! ¡Sí! ¡No! 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 El Capitán Parma Negra y su estimulación hace meses que navega en los mares en busca de alguna isla perdida en donde encuentran enterrado algún tesoro perdido, con oro y perlas perdidas. Pero entre tantos tifones y tormentas que estos piratas han tenido que atravesar, los únicos perdidos son ellos. Ellos son bandido, apestoso, mala gana y soquete. Y están dispuestos y preparados para la aventura. Y ahí están, muy ocupados buscando un tesoro escondido. Veo, veo. Veo, veo. Veo, veo. Una cosa. ¿Qué cosa? Maravillosa. De ver color. Color, color. ¡Eh! Un arbolito. Un zapato. Un mosquito. Una lechuga. ¿Sabe? ¡Yelva! ¿Pueden dejar de jugar al peo peo y buscar alguna pista para encontrar el tesoro? ¿Qué clase de figuración tiene este banco? Se la pasa jugando. Es de trabajar para lograr que yo sea rico. Digo, nosotros sean ricos. Así nunca saldremos de esta nave vieja y que la dejo. ¡Inútiles! Capitán, capitán. Algo se acerca. Es verdad. Y puede ser un banco enemigo. O puede ser un grupo de amigos. O puede ser Carlitos, mi tío. ¡Atención, atención! ¡Todos a sus puestos! ¡Tribulación a cubierta! ¡Levanten las velas! ¡No, esa no! ¡Dormes! ¡Las velas del banco! ¡Que comience elección! ¡Hasta la! ¡Levanten las velas! ¡Gran, ven! Una真的 el banco enorme enorme. ¡Que salen! ¡S despues queten sombras! ¡Si ya impresionаем! ¡S despues queớ! ¡S despues que more y desf flexibles! ¡Case diagrama el compassionate cualquiera! ¡Atención, atención y quedemos! ¡Lo abandonamos! ¡Was hasta que no pueden scenery! ¡Si ya ve tan Exercise! ¡Suscríbete al canal! 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 Mandó para el otro, o diles con la mano para el otro, para un lado, y para otro, y para un lado, y para otro, y mediaído, y mediaído, y mediaído, y mediaído, y mediaído, y mediaído. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Se puede saber qué es esta papacuchaca? ¿Quién les pico que se pongan a bailar? ¡Tienen que buscar oro! ¡Muchas preciosas, ¡pernas! Eso es lo que queremos, ¿pero claro? ¡Sí, mi comidad! Sigamos que falta poco. Diez pasos a la derecha. ¿Pueden votar con nosotros, chicos? ¡Oh, vamos! ¡No los escucho! ¿Quieren votar con nosotros? ¡Más fuerte! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Aquí está! ¡No encontráramos! ¿Y qué es? ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Es, es, es un libro! ¿Un libro? Sí, un libro. ¡Oh! Yo pensé que eran monedas doradas. Yo pensé que había bollas preciosas. Yo esperaba en Pedro una fin de llorada. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero yo! ¡Que me lluné con otros! ¡Henco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Así nos reímos todos. Es que está buenísimo porque es un grupo de jóvenes que nada mal. Se pierden, vienen como trincante, tienes a por eso monstruo que nos asustra. Se tiran al agua y abajo hay un mundo distinto. Pero nosotros esperábamos otra cosa. Bueno, a veces las cosas no son como lo esperamos. Lo que importa es encontrar de lo bueno a lo que tememos. Es que tenemos un maldito libro. ¡Suscríbete al canal! 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 Una mañana, mientras paseaba por la orilla de la playa, vio a lo lejos una figura que se movía de manera extraña, como si estuviera bailando. Al acercar, se vio que era una muchacha que se dedicaba a recoger estrellas de mar de la orilla y lanzarlas otra vez al mar. ¿Qué es lo que estás haciendo con Venezuela? Levanta las estrellas de mar que han quedado paradas y las devuelvo al mar. La marea ha bajado demasiado y mucha esmonidad. El escritor asombrado contestó. Pero esto que haces no tiene ningún sentido. Primero es su destino. Morirán y serán alimentos para otros animales. Y además hay miles de estrellas en esta playa. Nunca tendrás tiempo de salvarlas a todas. ¡No tiene ningún sentido! La joven pirújica Peter Sitton, como una estrella de mar de la orilla, la lanzó con fuerza por encima de las olas y exclamó. ¿Para esta? ¡Ajá! ¡Sí tiene sentido! El escritor se marchó un tanto desconcertado. No podía explicarse una conducta así. Esa tarde no tuvo inspiración para escribir. Y en la noche no durmió bien. Soñaba con la joven y las estrellas de mar por encima de las olas. A la mañana siguiente, corrió a la playa, buscó a la joven y le ayudó a salvar estrellas. No entendí nada. Se arrepintió. No se arrepintió. Reflexionó. Y se dio cuenta que las pequeñas acciones también cuentan. Es verdad. Muchos pensamos que como no podemos solucionar todo, entonces es mejor no hacer nada. Siempre se puede ayudar. Siempre se puede ayudar. Aunque esa ayuda no solucione todo el problema. ¡Sí va! ¡Sí! ¡Ajá! Ahora, entendí. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Había una vez dos hermanas inseparables que decidieron salir a pasear. ¡Vamos a explorar el bosque! ¡No, es peligroso! ¡Eres una cobarde! ¡Vamos! ¡Anímate! ¡Ven! ¡Ven conmigo! ¿Dónde vas? ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven conmigo! ¡Espírame! ¡Apúrate! ¡Por aquí! Pero ya era demasiado tarde. Su hermana ya estaba a la vista. Un poco preocupada, fue en su búsqueda. La luz de la blanca, un rato, se sacó un gran arco. hueco que había cerca del río. Tal vez su hermana se había escondido por ahí. ¿Cómo ha podido irse tan rápido? La niña se sentó a esperar. Y de repente, algo llamó su atención. Parecía una lámpara como la de Anadino, pero ella no creía en esas cosas. De todas formas, decidió frotar cómo hacer los cuentos. Y sí, los cuentos a veces se hace en realidad. De repente, apareció el genio. Ah, no. Perdón. No es un genio. Es un hada. Bastante particular. Bueno, a veces los cuentos no son como esperamos. Es el genio de la lámpara. ¿El genio de la lámpara? Pues mira, el genio está de licencia, así que aquí hago yo en su reemplazo. Ya tú sabes cómo es la vaina, chica. Te concedo dos de cero. ¿No eran tres? Normalmente sí, pero a mí solo me dejan conceder dos, porque además no hay caso de magia en el gremio de la hada. Ya tú sabes. Está bien. Pediré entonces mi primer deseo. Deseo encontrar a mi hermana sana y salva. De repente, una luz mágica iluminó todo el lugar. Y la niña apareció a su lado. Las dos humanas se abrazaron muy contentas y decidieron explorar juntas el bosque. de repente, una luz mágica iluminó todo el lugar. Y la sedia vivía. Y la moon. Y la luz mágica iluminó todo el lugar. Y la luz mágica eléctro del ¡Oye chica! ¡Te queda otro deseo! La niña pensó su segundo deseo, cerró los ojos y tuvo una brillante idea. Deseo que a partir de ahora las hadas tengan suficiente magia para conceder los tres deseos. El hada que rápidamente echó su mente le respondió. ¿Cuántas células es chica? Bueno, deseo concedido. Las niñas se quisieron despedir rápidamente para seguir su camino, pero... ¡Espera chica! ¡Que ahorita te puedo conceder tu tercer deseo! ¡Es lo menos que puedo hacerte para lo bien que te ha portado conmigo siendo tan generosa! Las niñas pensaron cuál iba a ser su tercer y último deseo y decidieron pedir algo para compartir con todos sus amigos. ¡Una gran torta de chocolate! ¡Me gusta! ¡Pues mira chica! ¡Te voy a regalar una torta mágica! ¡Cuanto mala disfrute, más grande se hará! ¡Te voy a recortar la la lesión en el pared instantá sea! ¡Bueno, madre, motherboard! ¡De nada así! ¡Hasta la pasión señalar, pen fílpito, más grande, incorporar un montón que la paya de Firestrack! ¡V CMV! ¡Estamos continuos con el pared que se siguran el pu secretary de aj Libre! ¡Bueno, precisamente la semana que se va a disparar y estar радas. ¡Gracias! 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 Un beso sea con los amos, buscando piedras preciosas, pero nunca imaginamos, un beso con tus joyas. En un libro hay, un universo para imaginar, en las buenas y en las malas, te invitamos a soñar, cada encuentro una locura, otro miedo será, siempre será, contigo y al. Un beso sea con tu gran abrazo, que me encantaron con tu gran abrazo, que me encantaron con tu gran abrazo. ¡Felita, que beijos, que beijos, que beijos, que beijos. En verdad, como vas a cantar de acá Cree que gracias, pero te cuento Soñar, imaginar y confiar Pero mi amigo mágico, como un día de un libro Está dentro tuyo, en tu corazón, y en tu alma Gracias Sancho, gracias Tío, gracias León Y leemos a todos ustedes por hacer esta tarde tan mágica ¡Un aplauso para todos! Gracias a todos ustedes que tienen la Argentina A los que nos siguen droguen par tira, a los que nos siguen droguen par tira A alguien al Rini y a los que nos siguen droguen par tira ¡Nos vemos a la palestra de la distancia! ¡Un aplauso para siempre! ¡Un aplauso para siempre! ¡Venga, Luz! ¡Venga! ¡Venga, Luz! ¡Aquí va cañera, Luz! ¡Aquí va cañera, Luz! A la ventura, a tu vida sagrada familia En las velas, en las palas ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Patrick! ¡ perfectly joeow! ¡Du choc en México! ¡Existió! ¡Guantos! ¡Guantos che trabajando! Lucho 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 Gracias por ver el video.